Bueno, está en línea el fiscal Juan Manuel Pettigliani. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo andas? Bien, bien. Veía muy temprano, sin nombres y sin datos, algo que me llamó mucho la atención. En Mar del Plata condenaron a dos empresarios pesqueros a cuatro años y medio de prisión por evasión en un perjuicio que ascendería a seis millones de dólares. ¿Quiénes son los empresarios? Sí, efectivamente. El miércoles pasado tuvimos la sentencia, después de más de dos años de proceso, de una investigación que se inició allá por el año 2002 en relación a la firma Antonio Barilari. Concretamente, el tribunal, después de un muy largo debate, terminó condenando a quienes eran, digamos, los responsables de la empresa, que eran los hermanos Barilari, en este caso Luis y Francisco Barilari, y también condenó a otro empresario que funcionara como presidente durante una etapa de la misma, que es el señor Jorge Calvo, y a su vez también, digamos, consideró responsable al contador Fernández en su rol de auditor de la firma. Ajá. Ahora, cuatro años y medio, ¿esto es cumplimiento de prisión efectiva? Sí, efectivamente, no lo dispuso el tribunal, digamos, teniendo en cuenta la posibilidad de recurrir que tienen los imputados, pero efectivamente podría serlo. Estamos hablando de una condena que, por lo menos en lo que es la experiencia de este fiscal, es la primera, digamos, de esta importancia que hemos tenido en más de 15 años de desempeño como fiscal ante el Tribunal Oral Federal. Realmente ha sido un proceso muy largo, llevó mucho tiempo, hubo que unificar investigaciones en este caso, pero se pudo llegar a una condena. Ajá. Ahora, ¿en 2002 comenzó? ¿Esto llevó cuánto? ¿20 años? Claro, justamente como le decía, sí, realmente en esto, así como, digamos, resultamos la importancia de la condena en este campo, que generalmente se terminan resolviendo a través de decisiones que tienen que ver con el avenimiento que hacen los particulares efectuando un pago de lo que es la deuda y cerrando el proceso en ese sentido, también tenemos que poner en el haber que realmente la investigación demoró un periodo muy importante, ¿no? A partir del nuevo Código Procesal Penal Federal, este tipo de investigaciones no pueden sustanciarse más allá de los tres años y, bueno, esperemos que empiece a ser, digamos, una norma y vamos a tratar de hacer todo lo posible para que las investigaciones empiecen a resolverse en plazos bastante más razonables. En este caso, el primer periodo que se tuvo, digamos, como, o tuvo en cuenta el tribunal para imputarles fue el periodo de la elevación vinculada al periodo de ganancias 2002. Después también, digamos, se tuvo en cuenta la apropiación de aportes previsionales durante los años 2008, 2009 y 2010 y también, fundamentalmente, y esto es muy importante, la obtención fervoriente de beneficios fiscales correspondiente al periodo 2007. Básicamente, estos fueron los hechos que resultaron imputados los hermanos Validari, el señor Calvo y el contador Fernández. ¿Cómo obtenían beneficios fiscales de manera indebida? Bueno, básicamente con la utilización de facturas apócrifas. Digamos, justamente acá lo que resulta novedoso es la responsabilidad del contador Fernández, quien en su rol de auditor justamente no efectuó el control que debía haber hecho sobre las facturas que se introducían para la solicitud de los reintegros, que se probó, digamos, por el trabajo que realizaron los inspectores de la PIN, que se trataba de proveedores apócrifos en una gran cantidad, ¿no? Ahora, yo, obviamente periodista, pero digo de la experiencia propia, una factura lleva una serie de condiciones y códigos que a cualquier profesional le resulta relativamente sencillo, extremadamente sencillo, saber si la factura es legítima o ilegítima. Sí, comparto y coincido. Lamentablemente acá hay un factor que también tiene que tener en cuenta que es que la FIPA ha ido, digamos, perfeccionando los mecanismos de control y hoy usted lo puede firmar con esa precisión, producto de que la FIPA ha dispuesto una serie de mecanismos para poder validar si estamos ante facturas reales o no. El tema es que acá estamos hablando de periodos del año 2002 donde esos controles eran bastante más laxos y en donde justamente todo el sistema de reintegros se había intentado, digamos, eficientizar a través de la obligación que le imponía la FIP que un auditor externo, controlara la aberración o de esas facturas. Y eso es justamente el rol que debería haber cumplido el contador Fernández si no lo hizo a criterio del tribunal, por supuesto, ¿no? Claro, claro. También, digamos, en esto, la utilización por parte de este tipo de mecanismos es algo que justamente, digamos, uno a lo largo del proceso ha ido evaluando que realmente resulta de muy corto vuelo porque hoy la FIPA tiene, digamos, una serie de herramientas que rápidamente permiten establecer la existencia de este tipo de situaciones. Sin embargo, la generación de usinas apócrifas, que es lo que se conoce, lo que generan, digamos, este tipo de facturas, sigue siendo un fenómeno muy utilizado y muy, lamentablemente, de una vigencia bastante extendida, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la condena que cae sobre el contador? En el caso del contador Fernández, se le impuso la pena de dos años de prisión, básicamente por considerarlo responsable, como le decía, del delito de la obtención fraudulenta de beneficios fiscales del periodo 2007, por esta misión de control que le decía, ¿no? Claro. Me parece poquito, pero bueno, no sé. Para la dimensión de su responsabilidad, porque la verdad que eso de que aleguen ignorancia es bastante increíble, es poco sostenible. No sé cómo se prueba a derecho, pero desde el sentido común me parece muy poco sostenible, verdaderamente. Sí, lo que se planteaba justamente, bueno, fue eso lo que se debatió en el proceso, ¿no? Digamos, este sentido común que usted marca es un poco la posición que sostuvimos la Fiscalía y la Querella, la defensa del contador Fernández, era que en ese momento existía un mecanismo, digamos, que tenía la AFIP, que era, digamos, la existencia de lo que se conoce como la base de APOC 1, ¿no? El primer comienzo de la base de APOC, que era que él consideraba que su obligación como auditor terminaba con revisar si el proveedor estaba o no dentro de la base de APOC. En caso de no estarlo, él presumía que la factura era APOC. Bueno, por una serie de fundamentaciones que el Tribunal terminó haciendo propias también, tanto la Fiscalía como la Querella, consideramos que ese deber iba bastante más allá. Justamente, digamos, la importancia que tenía el auditor externo era que se había reemplazado un sistema de declaraciones juradas que efectuaban los empresarios por este sistema para hacer más eficiente y más rápida la devolución de reintegros, pedidos por los propios empresarios. Esta modificación fue algo que generó la Administración Federal de Ingresos Públicos justamente a pedido de los empresarios. Y justamente cuando se genera ese sistema y recae todo el peso del sistema sobre la función del auditor de cuidar de alguna manera también los intereses fiscales, es decir, que no se produjera ninguna de estas situaciones, bueno, en este caso falló a su deber y permitió que una gran cantidad de facturas apócrifas ingresaran, digamos, al circuito o pretendieran ingresar al circuito legal. También se adujo que en ese momento la firma valedaria era una firma de una envergadura muy importante y que tramitaban una gran cantidad de facturas, digamos, y que era muy difícil efectuar ese control. Pero bueno, ese control tenía que hacerse. Y además hay una situación particular que era que el contador Fernández tenía una oficina dentro de lo que era la firma valedaria, así que justamente esa obligación de controlar la veracidad de la operación que la factura documentaba justamente estaba más a su alcance para poder efectuarlo, ¿no? Además, también, digamos, el carácter falso de las facturas también, digamos, se determinó directamente con la inexistencia absoluta de la operación, es decir, no existía ni la empresa, ni existía, digamos, del proveedor, ni existía, digamos, la firma, así que estábamos hablando de situaciones bastante, bastante obscenas, ¿no? Sí, un descaro total. ¿Hay posibilidad de recuperación de esos recursos? Mire, se dio una situación bastante particular en el proceso, es algo que nosotros vamos a plantear también que se continúe investigando, porque paralelamente a esto, en Capital Federal tramitaba la quiebra de la firma Barilari, ¿no? Este proceso, de alguna manera, la Fiscalía lo sostiene y lo lleva adelante, porque la evasión de este periodo inicial que hablábamos en el 2002, realmente es de una envergadura muy importante, estábamos hablando que se trataba, puesto a valores constantes, de alrededor de 6 millones de dólares, ¿no? Es decir, el reclamo inicial llevaba a valores constantes de 6 millones de dólares. ¿Qué pasa? Nos encontramos con que en ese proceso paralelo que tramitaba en esa quiebra, digamos, un tercero particular interesado en recuperar la actividad de la firma presenta una propuesta de reparación de aproximadamente el 10% de ese monto, es decir, de alrededor de 600 mil dólares, y sorpresivamente en ese proceso concursal que se llevaba adelante en Capital, la FIP afirma tener por satisfecha la deuda y se pretendió usar ese elemento y esa, digamos, manifestación de voluntad por parte del organismo recaudador en ese proceso intentando, digamos, sostener que se había cumplido con la obligación. El tribunal consideró que esa reparación integral no había existido y nosotros concretamente solicitamos también que se investí como, digamos, una deuda que consistía en aproximadamente 6 millones de dólares, el organismo tributario la tenía por reparada con el pago de solamente el 10% de eso. Bueno, el tribunal frente a esto todavía tiene que expedirse porque recién los fundamentos de esta sentencia van a estar el 29 de mayo, así que si no hace lugar este pedido de investigación que nosotros hemos hecho en relación a esta manifestación de voluntad de la FIP, formularemos la presentación correspondiente en el organismo que corresponda, ¿no? Pero en cuanto a la reparación y, perdón, la extensión de la respuesta, justamente, sí, en principio estaría reparado porque el propio organismo recaudador habría aceptado un pago, digamos, como cumplimiento de esta obligación por apenas el 10% que era la deuda inicial. El mensaje sigue siendo el mismo, ¿eh? Es mejor proceder mal. Es increíble, ¿la verdad? Sí, lamentablemente yo creo que acá se conjugan varias cuestiones. Primero, considero muy importante la sentencia del tribunal porque no son, digamos, los hechos habitualmente objeto de tratamiento por parte de los tribunales orales federales. Pero sí es una situación preocupante lo que le decía el tema del tiempo y después, lamentablemente, digamos que este tipo de mecanismos también muchas veces uno ve que se recurre a la utilización de este tipo de situaciones porque justamente se observa como, digamos, hay una suerte de situación de pretendida impunidad que, lamentablemente, lo único que hace es potenciarlo. Pero bueno, esperemos que acortando los tiempos de las investigaciones y siendo más proactivos en la realización de las mismas podamos acortar bastante estos tiempos, cosa que esta situación de impunidad que de alguna manera usted afirma y que el alcance también se vaya reduciendo. Muchísimas gracias, muy amable. Buena jornada. No, gracias a usted, José Luis, por ocuparse. Igualmente. Bueno, al fiscal Juan Manuel Petigiani, tienen los que necesitaban nombres, tenemos todos los nombres. Los hermanos Barilari, un contador, de apellido Fernández. Bueno, en la semana vamos a ir dando más datos sobre todo este tema.